bienvenidos a la parte 3 de nuestra serie de vídeos en la que visitamos el mro de avianca aquí veremos algunas de las dependencias que lo componen así que ponte cómodo para disfrutar de este vídeo si no has visto aún las dos primeras partes te dejamos una nota con la lista de reproducción para que los veas tan bien comenzamos nuestro recorrido en el taller de herramientas todos bienvenidos gracias por estar acompañándonos en la mro de avianca nosotros acá estamos en el taller de herramientas tenemos cerca de 10 mil herramientas todas disponibles para atender los servicios que tenemos programados acá en nuestra mro tenemos herramientas sencillas desde una copa sencilla que todos conocemos hasta herramientas especializadas para un cambio de motor como es un bus como es un banco para bajar el motor por los copos que son herramientas para inspección y mediciones en los motores en las partes donde no podemos acceder lo más importante es la confiabilidad alimentaria tenemos que tener las herramientas disponibles para cuando mantenemos la necesidad todas esas 17 mil herramientas están administradas en nuestro software de mantenimiento y tenemos que tenerlas en una ubicación dentro del almacén para que cuando el técnico nos haga el pedido cuando tengamos alguna situación en alguna de las bases donde opera avianca inmediatamente la podamos atender en el menor tiempo posible cada servicio tiene unas herramientas cargadas se le prestan diariamente el flujo de herramientas es aproximadamente 300 herramientas diarias cada herramienta sale con un técnico responsable sale con una board order sale a un avión y siempre antes de finalizar el servicio el taller de herramientas debe emitir un pase salvo donde confirma que absolutamente todas las herramientas que fueron prestadas a esa aeronave están nuevamente en nuestra custodia para garantizar que no quedaron piezas olvidadas o mal ubicadas tanto en la aeronave como en el agar entonces digamos que esa es como una de las principales funciones tenemos todas las herramientas disponibles para atender las flotas que se tienen acá en la mro principalmente la familia 320 también tenemos 787 y algunas otras de otros servicios las herramientas se dividen en tres clases tenemos herramientas calibrables herramientas que son de mantenimiento preventivo y herramientas que son como catalogadas como de consumo las herramientas calibrables generalmente van a un taller o un laboratorio mejor de calibración en un periodo de un año aproximadamente todas estas herramientas se evalúan o se chequean con unos patrones de calibración y posteriormente a eso pasan a un proceso de incoming que son quienes ya la herramienta con su certificado de calibración son quienes nos entregan la herramienta para que nosotros podamos prestar a los servicios de mantenimiento y garantizar que la herramienta pues está cumpliendo con todo lo todo lo requerido por la compañía cuantas herramientas prestan al día 300 herramientas aproximadamente se prestan al día y la gran mayoría retornan nuevamente al almacén excepto aquellas que por alguna condición especial deben permanecer instaladas en el avión una malla para evitar que se caigan las personas cuando se abren las puertas unos seguros unos seguros para mantener las puertas de las bodegas abiertas algunos pines pues esas van a ser utilizadas durante el servicio pero mantenimiento de informa para nosotros no reportarlo en el informe diario que debemos mandar informándole a la organización quienes de las personas que pidieron herramientas no nos han regresado porque la idea es que en la mañana se pidan las herramientas y regresar nuevamente en la tarde cuando se va a finalizar el servicio excepto esos casos puntuales ningún avión retorna en mantenimiento si hay una sola herramienta que fue prestada por ese avión y Carlos Esteban no la tiene en su punto, ninguno, el que sea, no importa, puede llamar el presidente o llamar el vicepresidente si Carlos Esteban no da la orden de que todas las herramientas que salieron para ese avión han regresado y el avión no sale a la operación. ¿Qué es tu seguridad? Siempre para la firma del relief del avión que es la liberación de la aeronave cuando ha cumplido pues todo el parquete programado uno de los pasos es la solicitud del pase salvo de herramientas entonces nosotros verificamos el avión verificamos con la matrícula que no haya absolutamente ninguna herramienta y así garantizamos que todo lo que se prestó está nuevamente en nuestra persona. Un buen control. Claro, en la orden de reparación de cualquier daño que tenga el avión aparece en el Work Package el partenúmero y el serie número de la herramienta que se usó para hacer ese trabajo más aún si la herramienta es calibrable ¿Por qué? Porque la FAA, es el problema que va hablando ahí cuando vemos por las caras con los de ustedes, la FAA nos obliga a hacer un programa que se llama recobre. Si en el laboratorio de calibración esa herramienta salió fuera de límites de calibración habían caído en la obligación de repetir todos los trabajos que hizo con esa herramienta dos meses antes de la fecha de vencimiento de su calibración. Lógicamente cuando estemos en el laboratorio pues vamos a hablar un poco más de esto pero nuestra certificación de calibración es la certificación más alta que tiene la industria se llama ANAP. ¿Cuál es la diferencia cuando tú calibras una herramienta con cualquier otro certificado? y es que ese laboratorio sólo te entrega los márgenes de tolerancia o los rangos permisibles de esa herramienta. Por ejemplo, un torquímetro de cero a cien libras por pulgada, entonces te dice ah si la desviación estándar es punto dos, entonces es 99.98 o 100.002. Pero el técnico de mantenimiento que va a saber si eso es lo permitido en el manual. No, nuestra certificación dice esta herramienta está apta para servicio. No ponemos el técnico a que piensen nada de lo que tiene que pensar sino a que esconder la respectiva labuna. Revisa, por favor, que en algún lado diga ese 001 o algo parecido. Esta debe tener el... Claro, debe estar marcado. Debe estar marcado. Sí. ¿Sí? O sea, estamos bien. Sí. Lo que sucede con esto es que tenemos 60 cajas de estas. Ok. O sea, incluso nos acaban de llegar unas otras adicionales. Como es exacta... Elige uno, por favor. A la otra. Tú eres nuestra auditora de calidad. Lo que tratamos es de hacer ese control. Un alicate. Debe decir en algún lado S0001. S01. Muy bien. Entonces, no hay duda que ese alicate pertenece a esta caja. Ah, que se me puede caer y se me puede partir. Claro, somos humanos, pero entonces traigo las dos partes. Le digo, Carlos mira, la cagué, se me partió. ¿Y qué le dice Carlos? Aquí está el nuevo. No pasa nada. No pasa nada. Pero tenemos que garantizar que las dos partes vuelvan a una condición segura para guardar y controlar la hermeticidad de la seguridad de los aviones. El técnico de mantenimiento se lleva a la herramienta. Pues llegamos a un acuerdo de cómo usar la herramienta. Si hay alguna discrepancia en el chequeo o en el inventario del contenido de la caja, debe ser informado y previamente autorizado por el trayecto de herramientas para que cuando la caja regrese, pues la discrepancia esté reportada y no vaya a haber, digamos, un problema en el momento del retorno. El chequeo dura aproximadamente 25 minutos. Coger una por una las piezas y entregarse las a conformidad a mantenimiento. ¿Cuánto tiempo se les llevó en formar todo el hangar de componentes de Bogotá al MRO de Medellín? Cuando ya estuvo listo, más o menos cuatro meses. Es decir, cuando ya teníamos todo absolutamente listo. Pero el proceso desde cero, es decir, desde cuando este era un putrero con vacas, como yo le contaba, hasta que era apto para recibir cosas 18 meses. La compañía sabe qué herramientas se van a necesitar, qué herramientas y qué materiales se van a necesitar para ese evento. Y qué personas. Y qué personas tienen las habilidades para hacer esas, digamos, esas reparaciones. La logística, digamos que eso se hace sin problema. Se alista la herramienta, se revisa que la herramienta esté completa, que esté en orden. Se hace lo mismo con los materiales, con el motor, con el banco y se desplazan hacia el lugar donde hay que hacer el cambio, tanto el recurso humano como el recurso de herramientas. No, realmente no. De herramientas, sí. Es decir, está la receta. Ya sabemos que cambio de motor y tiene esta lista de herramientas. Entonces, Carlos Esteban la prepara. Pero no hay una historia donde la gente está rotando y está en turno. Pero entonces, por ejemplo, en Barranquilla debería haber... Debería haber gente capacitada para hacer un cambio de motor. Claro, no a la velocidad que quisiéramos. Entonces, le mandamos refuerzo. Entonces, le mandamos dos personas del taller de reactores. Le mandamos dos personas de la base de Cali. Le mandamos dos personas de aquí de Medellín. Entonces, de las tres personas que hay en Barranquilla, que claro, su razón de ser no es hacer cambios de motores, sino despachar un avión de la línea. Entonces, le sumamos más gente para que cuando llegue todo lo que Carlos Esteban despache, pues lo puedan hacer en el menor tiempo posible. Entonces, la respuesta es, sí tenemos la fórmula de herramientas consumibles, pero la gente no, porque la gente va rotando. La gente está en diferentes turnos de trabajo. Bueno, dos cositas para cerrar, porque tenemos que ir a más, a más sitios. Entonces, rápidamente pueden ver que aquí no solamente nos importa que las herramientas estén bien almacenadas en orden, sino que todo lo que pesa más de 10 kilos para conservar la integridad de las personas está claramente etiquetado. Entonces, todas las cajas cuyo peso es mayor o igual a 10 kilogramos, que por procedimiento de la compañía tienen que manipular entre dos personas, tienen su sticker de identificación. ¿Qué hacemos con eso? Pues reducir las personas que se incapacitan. Ya no resistimos más machucones, ni lumbagos, ni metorcines. No, porque todo el mundo sabe, de acuerdo a una norma y a un estándar, cómo hay que hacerlo. Y adicionalmente, hemos puesto un sticker de color verde con una cámara de fotos, donde indicamos, como en Lego, cuál es la herramienta armada en una fotografía entendible para todos, a todo color. Porque claro, hay herramientas que son muy difíciles de armar. No es como un alicate o como un hombre solo que es a prueba de dummies. No, hay herramientas que con un manual se tienen que ensamblar previamente para hacer los trabajos en el avión. ¿Qué pasa si una herramienta no se puede retornar? ¿Qué pasa si una herramienta no se puede retornar? Entonces, se debe seguir el proceso. Informe de riesgo operacional, giro. ¿Cierto? Donde se pone en conocimiento de la compañía la situación. Donde los certificadores evalúan el riesgo real o el riesgo potencial que tiene una herramienta. Para eso, el técnico debe certificar por escrito que la herramienta, que buscó la herramienta, que buscó la herramienta en partes aledañas al trabajo. Porque la herramienta no se encuentra en la aeronave. Debe poner un denuncio entre la autoridad. Donde certifica que no tomó la herramienta. Que no tiene, digamos, una mala intención con ella de llevársela, por decirlo así. Y debe poner en conocimiento a la dirección de la compañía y al coordinador del servicio. Donde él le autoriza a reportar esa novedad. Y finalmente, el certificador, que son cuatro pasos. El certificador da el aval para que el avión salga con una herramienta a calidad. Ya con esa documentación, cumpliendo con esa documentación, nosotros ya hacemos, con finanzas, hacemos el descuento de la herramienta. Herramientas ya muy específicas para trabajo muy específicos. Pues la compañía no puede tener todas las herramientas para todos los servicios, para todos los trabajos que estén en los aviones. Y más que hay ciertos, hay ciertos trabajos que no están ni siquiera previstos. La mayoría están previstos, pero también hay ciertos daños que es primera vez. Ahora nos dirigimos al almacén de partes, repuestos y demás componentes que necesitan ser guardados aquí. Un grupo de inspectores, yo soy Oscar Pedraza, mi compañero es Abulayal y mi compañera Elin. Sí. Ya llevamos aquí, en promedio, siete, ocho años. Más o menos, hay personas que ya llevan mucho más tiempo acá la compañía. Básicamente, nos encargamos, digamos, con el tema de la inspección de todos los materiales y repuestos que van hacia las aeronaves. Nosotros garantizamos, pues, la aeronavegabilidad desde superficies, digamos, grandes, hasta todo lo del tema, por ejemplo, de un remacho en todo lo que tenemos instalado. Bien. ¿Qué estás revisando en este momento? En este momento estamos revisando estos líneas. Estos líneas son básicamente, pues, pueden ser instalados en los actuadores de ciertas unidades más grandes en el avión. Son lo que nosotros denominamos un consumible. Básicamente, pues, nosotros garantizamos de que esta parte esté muy buena para la instalación y que sea segura para su operación. Y que tenga papeles. Y que tenga una documentación, correcto. ¿Por qué es importante la documentación? Porque este producto, llamémoslo así, no puede ser instalado en el avión sin tener una documentación que garantice y que lo certifique. En este caso, pues, básicamente tenemos acá un documento que es emitido por el fabricante de la misma pieza. ¿Sí? Este es un documento que se llama un 8130. Esto es un formato de aeronavegabilidad. ¿Listo? Básicamente, este formato es controlado no solamente por el fabricante, sino también por una autoridad, un ente regulatorio, que es la FAA de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, sin este papel, básicamente este producto no vale nada. No sirve y no se puede instalar. Así sea nuevo, así haya llegado de Airbus, así haya llegado de Boeing. Si no tenemos un formato 8130 de absolutamente todo lo que nuestros aviones de matrícula N requieren, no se puede instalar. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro compañero? Garantizando que efectivamente eso tiene un parte número que coincide físicamente el parte número de ese... ¿Cómo es que se llamaba eso? Eso es un link. Un link, sí. Una unión, un unidor de dos superficies debe estar exactamente marcado físicamente en la unidad y físicamente en el documento. Tenemos que ir a buscar los componentes, sino que los componentes vienen automáticamente. Entonces, aquí hacer el mercado es mucho, mucho más fácil. Entonces, tenemos cinco máquinas, estas dos para componentes que tienen humedad y temperatura controlada y las otras tres de allá para materiales consumibles. Ok. Entonces, esto es muchísimo más eficiente que el sistema tradicional de ir a un sitio, a una estantería a bajar los componentes o las partes. Ok. Listo. Esto es la última tecnología del mundo mundial, como dicen por ahí los gurús, para el almacenamiento de partes. Y esto es absolutamente inteligente. Entonces, las bandejas que con mayor frecuencia utilizo están más cerca de la salida y las bandejas que casi no uso están por allá arriba guardadas y almacenadas. Mucho gusto. Mi nombre es Waterloo, nuestro supervisor de almacén. ¿Cómo están? Las bandejas dependen del tamaño de las partes que almacenamos, ¿cierto? Puede axilar más o menos entre 50, 60, 70 bandejas, dependiendo obviamente del tamaño. Porque una puede estar encima de la otra en este tamaño, pero las cajas o las unidades que tengamos dentro de esta bandeja es un poquito alta, obviamente se van reduciendo la cantidad de bandejas que tenemos, ¿cierto? Ok. Como decía el señor Fabián, normalmente ellas automáticamente las bandejas que tienen más movimiento las dejan en un nivel un poco más bajo y las que no tienen tanto movimiento quedan en un nivel más alto, ¿cierto? Y esta, o sea, con este nuevo sistema de almacenamiento vertical, lo que pretendemos es aumentar la, digamos, el despacho a mantenimiento que es como nuestro cliente interregámoslo así. Y en estos momentos estamos en un proceso. Cada uno de los módulos tiene un WMS y ese WMS va a ir en interfax con el sistema EMUS que manejamos actualmente. La hora de la entrega y con el sistema EMUS, ya ahí en esta, no sé si es cierto, una vez ahí donde está ese letrerito, nos va a mostrar, nos va a indicar exactamente donde está la parte y así agilizamos más la entrega de material material. Con esto, estos son unos chalecos. Pues con esto ya previamente le evitamos mucho el tema de utilizar montacargas, el tema de de pronto que haya alguna caída de material que está un poco mal ubicado en estas contrasanterías antiguas. Y ya pues hacemos un aprovechamiento del espacio en cuanto a altura. Como pueden ver, pues en este no se aprovecha casi ni el 50%, así que le estamos aprovechando el 100% de la altura del hangar en este momento. Suscríbete a nuestras redes sociales, síguenos y comparte nuestros videos para más contenido. Somos Hawks Aviation.